Es fundamental que cada vez más figuras, digamos, que tienen cierta influencia, digamos, bastante importante en distintos sectores, hablen de estos temas, ¿sí? Porque no opinar sobre el cuerpo ajeno, como dije hace unos segunditos atrás, nos atraviesa a todas las personas. Entonces, que ciertas referentas, ¿no?, de distintos grupos lo hablen es clave, ¿sí? Pero bueno, a mí también me generó cierta controversia, y esto para que también lo debatamos y lo charlamos, ¿no? Porque si bien cada vez se está poniendo más en juego en esto, es importante también que luego haya una congruencia entre lo que se dice y lo que se muestra en las redes sociales, ¿no? Porque se habla, bueno, de la no utilización de filtros y todo, pero después nos encontramos, no para apuntar a estas celebridades en sí, sino en general de la importancia de realmente quizás mostrarnos en las redes sociales cómo somos y no a través de miles y miles de filtros que, bueno, como sabemos muy bien, hay muchos filtros que producen distorsión en la imagen corporal y que cada vez es más grave porque los utilizan las infancias y las adolescencias y eso puede producir, digamos, un efecto negativo en lo que respecta a su salud mental. Parte de la clave va por ahí, ¿no? La aceptación empieza por nosotros mismos, primero que nada. Sí, empieza por nosotros mismos, pero la realidad es que hay una sociedad que constantemente, digamos, nos invita a decir, che, tu cuerpo está mal, ¿no? Todo el tiempo nos está invitando a, bueno, tenés que bajar más de peso o tenés que subir o tenés que tener más busto o más cola, digamos, o el abdomen más chato o piernas más musculosas. Entonces, también la sociedad constantemente nos está invitando a que nuestro cuerpo se modifique, que se transforme. Entonces, sí, la aceptación, digamos, es una pregunta. Tiene que arrancar por nosotras mismas, por nosotros mismos. Sí, pero también, digamos, esto es un trabajo, como siempre digo en distintas ocasiones, que se tiene que dar de forma colectiva. Licenciada, yo entiendo el planteo, pero en definitiva empieza por uno mismo, porque si yo me acepto, me podrán decir que tengo que bajar o que subir, pero si yo me acepto, la verdad que no me va a ir ni venir si me dicen que tengo que bajar o subir, porque simplemente estoy conforme con lo que soy. Sí, completamente. Lo que pasa es que hoy en día circulan muchos mensajes en las redes sociales en torno al amor propio y la realidad es que algunos mensajes están buenísimos y favorecen un montón. Y por el otro lado hay otros que pareciera que somos autosuficientes, que podemos hacer todo solos y la realidad es que no es tan fácil. Lo escucho a diario en mi consultorio y pensemos que somos individuos, individuos, que estamos inversas en una sociedad y todo lo que venga por parte de la sociedad nos afecta. Entonces, es como una construcción doble, podríamos decir, ¿no? El trabajo propio, interno, digamos, en el cual requiere una aceptación y decir, bueno, este es mi cuerpo, me va a acompañar durante toda la vida, ¿no? Y todo el proceso subjetivo que atraviese, pero también no olvidemos que estamos inversas en una sociedad y hay personas que tienen más predisposición a verse afectados, afectadas por lo que, por ejemplo, ocurre en las redes sociales, ¿no? Tal como decía Silvina Luna, bueno, a mí ya no me afecta que me escriban este comentario, pero hay otras personas que sí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta la singularidad de cada persona. Claro, pero es difícil porque es como que hubiera dos mundos y dos realidades. Una realidad es, digamos, la que vimos todos, la realidad, digamos, de cada persona. Y por otro lado, tenés grandes campañas, marketing, de que determinados productos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la belleza funciona de determinada forma y tenés que ir por ese camino para tener éxito porque de esa forma vas a llegar a tal otra, toda una ilusión, ¿no? Y está en todos lados. Sí, completamente. Entonces, uno puede hacer un trabajo personal grande, pero después la publicidad, todo lo que ves en redes sociales, es muy fuerte. Las campañas, ¿cuánto costó para que saliera la ley de detalles? ¿Cuánto costó? Sí. O lo del etiquetado ahora, ¿cuánto cuesta todavía? Porque esto también tiene que ver con algo de salud y demás, de consumo. Entonces, pareciera como dos mundos que es muy difícil por ahí cuando, además, por más que haya un trabajo personal, y cuando hablamos de adolescentes que están en crecimiento y construcción de identidades y demás, encontrarse con ese mundo, manejarlo de esa manera. No sé cuál sería la solución a eso, más allá de que tengas una base firme. Es muy difícil. Sí, completamente. Sí, completamente. Por eso es como una, digamos, es un trabajo doble, por así decirlo, ¿no? Por un lado, el trabajo singular, como decía, pero a su vez, bueno, hay algo de lo social que también tenemos que trabajar desde lo colectivo para poder transformarlo. Porque esto que vos fuiste nombrando, ¿no? Ahí que estoy sumamente de acuerdo con que ocurre. Si vamos, por ejemplo, abrimos, vamos a lo básico. Abrimos nuestro Instagram o abrimos TikTok. Por lo general, siempre las personas que aparecen como representatividad son personas delgadas, blancas, digamos. Entonces, nos encontramos todo el tiempo chocándonos con la realidad que vemos en las redes sociales, ¿no? Eso por un lado. Vayamos a otro ejemplo. Vamos a comprarnos ropa. Hay personas que consiguen talles fácilmente y hay otras personas que sabemos que muy bien no consiguen esos talles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la ley de talles está ahí todavía como, si bien está aprobada y todo, todavía está... No está... Digamos, está aparte, no está implementada en vigencia, podríamos decir. No me quiero meter con términos legales. Claro, exacto. Vamos a la práctica y no está, digamos. Mirá, el otro día, vamos, un ejemplo muy concreto. Fui a comprarme un jean y el talle máximo que tenía era talle 38, algo que en mi cuerpo no va. Pero, digamos, un talle 38 es de una persona sumamente delgada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la representatividad realmente en todos los cuerpos? Sí. Yo por ahí mi planteo de recién no implicaba aseverar que es fácil empezar por uno mismo y que todo esté bien con uno mismo y que nada te afecte. Lo que yo quiero decir es que hay que apuntar a las personas como individualidades y no aspirar solamente a lo colectivo porque ya sabemos que ir contra el sistema es mucho más difícil. Pero si empezamos de a poco, digamos, en casa por nuestros hijos, por nosotros mismos, y por ahí podemos estar aportando desde un lugar más concreto, ¿no? Que si nos planteamos, bueno, hay que luchar contra este sistema que es enorme. El sistema, el lobby de las empresas, la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo decía empieza por uno mismo, lo que quiero decir es que si estamos notando que esto nos hace daño o a un hijo nuestro, y bueno, apuntar ahí, apuntalar ahí, pedir ayuda ahí. Y bueno, ojalá que en el futuro todo el cambio se dé en el sistema, pero mientras tanto que las personas que observamos cerca resulten lo menos dañadas posibles, ¿no? Sí, coincido completamente. Sí, sí, obvio. Yo no, digamos, quise como agregar, digamos, hacer un aporte a lo que vos dijiste en el sentido de que es la importancia de que sean como de los dos lados, ¿no? Sí, sería ideal, seguro. Claro, exacto. Que sea, a ver, por ejemplo, para mí un aporte en lo colectivo que es muy claro es, por ejemplo, nuestro grupo de amistades, ¿no? Estamos con nuestras amigas, nuestros amigos, digamos. Bueno, se da una opinión sobre el cuerpo ajeno. Bueno, ¿qué hacemos ahí, digamos? Nos sumamos a esa crítica, realizamos algún comentario en el sentido, che, no está bueno que opinemos sobre el cuerpo de esta persona. Entonces, ahí hay un trabajo doble. Es constante esto para cualquier temática, creo que hablemos, que siempre es desde lo individual y desde lo colectivo, ¿no? Entonces, si queremos gestionar un cambio, está bueno. Otra cosa que puede darse desde lo individual y también en enlace con lo colectivo, que yo siempre recomiendo es como hacer, en vez de un detox de comida, ¿no? Que no es recomendable, ¿no? Hacer un detox, pero de las redes sociales, ¿no? Entonces, si constantemente vemos contenido que sentimos que nos daña, que vemos, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo particular que lo escucho muchísimo en el consultorio. No, y veo todo el tiempo chicas delgadas haciendo actividad física y yo siento que nunca voy a llegar a eso, ¿no? O todas las fotos que sube tal persona está siempre súper arreglada, no se le nota ni una arruga, ninguna mancha, y yo quiero ser así, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hacer un detox de las redes sociales, hacer una limpieza y ver contenido que realmente, digamos, bueno, yo me siento bien viendo este contenido que está más habitado desde la diversidad corporal, desde la diversidad de detalles. O sea, voy a decir que no seguir a determinada gente, o sea, hacer esa autocrítica, digamos, decir, bueno, esto no lo sigo porque no me hace bien o no es real y lo dejo de seguir, sería eso. Exacto, sí, creo que está muy bueno y creo que ese es el paso, digamos. Estamos conectados y conectadas 24-7 al celular, así que está bueno como hacer un... De hecho, el algoritmo se lo puede manejar bastante, digamos, o sea, ¿no? Es como, bueno, sobre todo, por ejemplo, en TikTok, que es quienes usan más los adolescentes, está bueno poder decir, bueno, digamos, busquemos otro tipo de contenido, no este contenido que me muestra constantemente qué cosas tengo que comer durante todo el día para ser más delgado o más delgada. Así que sí, creo que eso es una buena recomendación. Está buenísima. Como vemos entonces constantemente, sí, como vemos entonces constantemente, tenemos implicancia individual, pero también genera un impacto también en lo social hacer esto. Y bueno, yo, mi activismo en las redes sociales también tiene que ver con eso, mostrar ciertas problemáticas sociales que se estén dando y problematizarlas, cuestionarlas justamente para mostrar otra visión y poder pararnos desde otro lugar. Está re bueno, porque además, cuando el algoritmo empiece a ver que las reacciones van por otro lado, posiblemente, bueno, los contenidos empiecen a ser otros, seguramente. Lo que no se vende, out. Exacto. Sí, 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 totalmente. Y creo que quiero agregar esto, que me parece que es importante, no nos olvidemos que Argentina es el segundo país con más casos de trastornos de la conducta alimentaria. Esta cifra sigue creciendo y lo más grave, creo yo, que se está empezando a ver hoy en día, luego de la pandemia, es que están creciendo los casos en infancias y en adolescencias. Por lo tanto, considero que es fundamental que estos temas cada vez se hablen más y se prevenga cada vez más, porque las consecuencias después son enormes en tanto, no solamente salud mental, sino salud física y lo que es la salud social. Sigue pensándolo desde las tres aristas. Así que, bueno, gracias por poner este tema sobre la mesa. Para contar un poquito, o sea, creo que sabemos hoy en día que estamos bajo, regimos bajo un sistema patriarcal y la realidad es que las mujeres no estamos fuera de eso. No es que, bueno, las mujeres, bueno, listo, creamos nuestro propio sistema y quedamos por fuera. La realidad es que estos machismos, ¿no? Nombro la palabra machismo porque justamente la violencia estética está muy enlazada con la violencia patriarcal. De hecho, son como dos caras de la misma moneda. Y, bueno, obviamente que hay mujeres que... Las mujeres estamos inversas en este sistema patriarcal y obviamente que no dejamos de hacer, lamentablemente, comentarios a veces. Por eso es muy importante ahí la visión desde el feminismo y el concepto de lo que vendría a ser la sororidad y respetar justamente los cuerpos ajenos y empezar a comprender, digamos, que todas las mujeres tenemos cuerpos distintos y que no existe, digamos, que no tengamos celulitis o que no tengamos arrugas o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que está bueno también mirar hacia adentro y también, como decíamos, colectivamente desde el feminismo poder realizar una lectura crítica hacia esto y realmente dejar de opinar sobre los cuerpos de otras mujeres.